Hola amigos de Calinforma, nos encontramos en este momento acá en el Valle del Cauca disfrutando de este lindo y hermoso deporte, pues hoy nos vamos a tirar en parapente y les vamos a contar a ustedes sobre esta linda y hermosa aventura. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hola amigos de Calinforma, nos encontramos en este momento en este lindo y hermoso deporte, el parapente y hoy le damos muchas gracias para Pente School Fly, quien ha hecho este sueño realidad solo para que ustedes puedan vivir, puedan disfrutar la sensación de venir a volar. ¿Dónde? Fácil. A solo 55 minutos aproximadamente en la ciudad de Cali, estamos cerca de la Hacienda El Paraíso. Un abrazo para todos ustedes, Mauricio de Calinforma. Vamos a pasar. Gracias. ah este es el sueño de volar en parapente para muchos totalmente seguro nos encontramos en este momento y aquí cerca la finca el paraíso con una de las empresas certificadas que es totalmente segura para volar acabamos de hacer este aterrizaje así que están cordialmente invitados para que vengan a go fly donde acá cerca a tan solo 55 minutos de la ciudad de cali exactamente a 10 minutos de la finca el paraíso es la berraquera seguros pilotos certificados como pudieron observar este espectacular vuelo así que la invitación es para que vengan a ustedes todos los amigos todos los seguidores de cal informa este sueño lo pueden hacer realidad sólo tiene un valor aproximadamente entre 120 y 150 mil pesos eso depende de las empresas con que vuelen así que están cordialmente invitados para que vengan acá vuelen disfruten seguro pilotos certificados donde en esta empresa que es go fly una empresa totalmente certificada para que vengan disfrute de sólo 120 130 hasta 150 mil pesos depende de la empresa donde lo vayan a hacer totalmente seguro acabaron de volar nuestros camarógrafos acabo de hablar de volar mauricio de cal informa están cordialmente invitados no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales instagram facebook youtube un abrazo para todos bye bye